Hemos volado todo en mi corazón, cada recuerdo que recuerdo es amor Me crece las caras de este mar a ir, porque creo cegándote en ti No hay nadie a quien le pueda vencer, si me tengo detrás de la ley Te vas en la luz de luz, te vas en el cielo de luz Si no lo trae, intento volar, bailar en mi escuela, destruirte Te vas a mirar, te vas a enamorar de otra vez Otro día que va, para recomezar, para amar una vez Para que va, para soñar, que pasó mi pasado, nunca más te encontrará Para que va, para recomezar, para amar una vez Para que va, para soñar, que pasó mi pasado, nunca más te encontrará Cuatro día que va, para que va, para que va, para amar una vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!